Esta es una producción de Fiat Lux México. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor Comentario al Evangelio Que nunca nos desconcierte la sencillez. La sencillez nos desconcierta. Y si ésta se relaciona con algo extraordinario, provoca aún más sorpresa. Algo de esto les pasó a los paisanos de Jesús. Se dejaron condicionar por la sencillez de su origen y no les faltaba razón. Conocían a sus papás y a sus familiares más cercanos. Sin embargo, en lugar de congraciarse y abrirse a la sorpresa de que uno de los suyos pudiera hacer cosas maravillosas, se dejaron determinar a grado tal que terminaron cerrándose a sus propuestas. Aquellos hombres y mujeres cayeron en la trampa de convertir un condicionamiento en una determinación. Más aún, su error fue pensar que lo grandioso y benéfico siempre debe tener una envoltura espectacular, o una apariencia de grandeza, aunque ésta sea casi siempre superficial. Lo peor será que al no cambiar de parámetros de valoración y al sacrificar los criterios sanos de apreciación de las personas, los paisanos de Jesús terminaron sin aprovechar su presencia salvadora. ¿Por qué nos desconcierta tanto la sencillez? ¿Qué temores o complejos, no superados ni asumidos, refleja esta actitud? ¿Qué podríamos hacer a partir de este evangelio para que, aunque no podamos evitar los condicionamientos, sí evitemos vivir determinados?